Está en la línea Luis Felipe Puente, el titular de Protección Civil de Gobernación. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. ¿Cuál es el último reporte con respecto de Newton? Carlos, muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto saludar a tu auditorio. Pues muy bien, ya terminamos el día de ayer un reporte de todas las autoridades en la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil. Pues obviamente sí encontramos daño, sobre todo a la infraestructura eléctrica. Ahora, fíjate que 57 mil servicios y 51 mil entre Los Cabos y La Paz afectados. Todavía falta el reporte por la mañana de la zona norte del estado, que iba a ser la Comisión Federal de Electricidad, pero considera la comisión que de 24 a 48 horas quedarán reinstalados el 100% de los servicios. Algunos daños a carreteras y como sabes, Carlos, una embarcación que salió de Ensenada rumbo a Mazatán el 2 de septiembre reportó ser encontrada en las costas de Baja California dos personas sin vida. Lo que reporta Puertos es que esta embarcación traía cinco pasajeros que se dirigían a Mazatlán por la costa exterior del Pacífico Mexicano y desafortunadamente esta embarcación se volteó, las personas perdieron la vida y hasta el momento se han encontrado solamente a dos personas. El puerto se está haciendo una investigación de la salida de este pequeño barco que llevaba cinco pasajeros, es todo el dato que se tiene. Seguramente no escuchó todas las llamadas de atención que se hizo para que todas las embarcaciones menores se dirigieran a Puerto Seguro. No forma parte de los navios que estaban en los puertos de Baja California. De los 750 mil habitantes del Estado se reportó ayer en buenas condiciones de salud y sin daños a vida humana. Igual los 15 mil turistas, 14 mil que se encontraban en Los Cabos y mil que se encontraban en la zona de La Paz sin ningún problema reportó el sector turístico del Estado. El sector de medicina, el sector salud, reportó solamente a una persona con una trombosis pero no era un paciente por causa del huracán que tenía que ser trasladado a La Paz. Hoy en la mañana posiblemente lo trasladen. Y son básicamente, se harán algunos recuentos de daños de vivienda y de infraestructura carretera, daños pequeños realmente por lo que nos reportaron, pero en general el huracán Newton, ahora tormenta tropical, dejándonos lluvia en el Estado de Sonora, pero consideramos que los protocolos de protección que se hicieron instalar también por el Estado de Sonora no dejará graves problemas. En una palabra, ¿cómo calificaría después del paso del huracán los daños? ¿Grave, muy grave, poco grave, leve? Muy leve, en general, excepto la infraestructura eléctrica que fue dañada prácticamente en zonas domiciliares. Comento que la CUNAGUA nos informó el día de ayer que ayer mismo reiniciaba el servicio de dotación de agua a través de los cinco municipios del Estado para la población. Los pozos fueron cortados preventivamente, Carlos, porque recordemos que en Odil se quemaron la mayoría de las plantas de los pozos por el huracán Odil. En esta ocasión no se quemó ninguna de las plantas de bombeo, están todas en buenas condiciones. Y podemos decir que podría ya ser un reconocimiento a la población, Carlos. Era impresionante. En el momento que el huracán penetraba en Los Cabos y después de la paz no había absolutamente nadie en la calle. Ya pasó el peligro, entonces. Ya pasó el peligro, Carlos. Muchísimas gracias por la polla que ustedes nos dieron. Estamos al pendiente. Muchas gracias.